Día a día, minuto a minuto, niños y niñas nacen, personas y familias migran, parejas se casan. Son acciones que levantan esta gran pirámide que construimos todos, motivados por nuestros planes y deseos de tener una mejor calidad de vida. Porque nuestras decisiones le dan forma y movimiento, la población es asunto de todos. Consejo Nacional de Población Consejo Nacional de Población